Si tuviera que elegir una habilidad que catapultó mi liderazgo, que realmente me ayudó a que el mundo viera todo lo que sabía de liderazgo y a que la gente me tome en cuenta. Si hay una habilidad que podría decir que me ayudó más que cualquier otra, tanto en redes de mercadeo como en todos los espacios donde quise ser líder, es la habilidad conocida como la comunicación efectiva. Es decir, el que tú hables para que la gente realmente te escuche y es una habilidad que quiero enseñarte, pero obviamente para hacerlo necesitamos un espacio adecuado para ello. Por lo tanto, voy a dar un curso en vivo el 27 de septiembre, ya dentro de 15 días más o menos, es un viernes en el cual voy a estar en la Ciudad de México solamente con 20 personas. ¿Y por qué solamente 20? Porque vamos a hacer un taller interactivo en el cual te voy a ayudar a ser el número uno en un escenario. Y cuando digo un escenario, no pienses en un escenario de un estadio con 20 mil personas. Eso también. Pero un escenario es cualquier espacio en el cual tú estés hablando y haya gente escuchándote. Y esos pueden ser tus hijos, puede ser tu equipo o puede ser el estadio lleno de gente. En cualquiera de esos escenarios, los principios que vamos a aprender son los principios que funcionan para que la gente realmente te escuche y tome acción. Por eso se llama comunicación efectiva, porque tiene un efecto en la gente. Hace que aquellos que te escucharon tomen acción en función a lo que tú les dijiste. Y sin duda es una de las habilidades más importantes en el mundo del liderazgo. Entonces, si quieres aprender a comunicar mejor, si quieres aprender a ser más persuasivo y por supuesto, si quieres aprender a ser el número uno en un escenario con todo lo que eso implica, no pierdas ni un segundo porque hay solamente 20 lugares. Ok, ahí cerramos las inscripciones. Es la única manera de poder darte toda la atención necesaria para desarrollar esta habilidad al máximo. Vamos a estar todo el día de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Va a ser algo muy divertido, pero bueno, te dejo, no digo más. Si te interesa, aquí están los detalles. Te mando un muy fuerte abrazo y ojalá y nos veamos en este curso que se llama Domina la Tarima Especial para Networkers. Lo vamos a enfocar de lleno a redes de mercadeo. Te mando un muy fuerte abrazo y vamos juntos a comunicar que las redes de mercadeo son la nueva economía. ¡Suscríbete al canal!